Aquí estamos con las habilidades de Nasus, vamos a empezar por la pasiva de devorador de almas. Nasus recibe una modificación de roba de vida del 24% de Shibai de Face, lo cual es que es un huevo, ya veréis después. Golpe absorbente, el siguiente ataque básico de Nasus, inflige 10 de 110, más la de que tengáis, más las cargas que tengáis de la propia Q. De daño físico, golpe absorbente obtiene un 3 de daño cada vez que mata a una unidad enemigo, así sea un súbito o lo que sea. Y esta modificación aumenta a 12 contra campeones, súbitos grandes y monstruos gigantes. Vale, la Q es súper importante, es que Nasus es un campeón que está rotísimo. Tenéis que tener en cuenta que Nasus lo único que tiene que hacer es farmear, farmear, farmear y farmear. No parar de farmear, todo lo que podáis. Cuanto más farme, más fuerte se hace y más rápido poder romper torres, y a la vez luego en teamfight más puede hacer. Así que lo único que tenéis que hacer es farmear. Ni pelearos, ni hostias farmear. A ver, si os gankeé algún aliado y matáis al campeón enemigo, pues mejor. Si te lo puedes quedar tú, con la Q mejor, porque así ganas además 12 cargas en vez de 3. Pero vamos, lo único que tenéis que hacer es farmear minions. Ni pusear línea ni hostias farmear minions, más o menos donde está aquí Nasus. Y ya está, no intentar pusear la línea más no poder, tirar Qs y ya está. Mantener la línea siempre en el centro a poder ser. A lo mejor matáis al enemigo, pues entonces sí, puseas la línea hasta la torre y luego te piras. Y así. Intentad poner siempre un ward aquí y aquí, ni más ni menos. O al menos un ward pues por aquí. Por el tema del gankeo del enemigo. Tenéis que tener muy en cuenta que lo más seguro es que os gankeen cuanto pueda el jungla enemigo. Porque Nasus es un campeón que como farme mucho a la mierda la partida, se le hace el solo, carrilia el solo. Rompe torres casi de una Q. Es una salvajada este campeón, ¿vale? Y bueno, así se utiliza la Q, ¿vale? Lo único que tenemos que hacer es ponernos a dar vueltas, dar algún básico de vez en cuando a los minions. Y cuando después quede poca vida, darle con la Q. Bajarle a este la vida y una Q. Mira, a este que está a punto de morir, no nos ha dado tiempo, pero a este una Q. Intentar siempre las hitear con una Q. ¿Ves? Ese no me ha dado tiempo. Ha estado ahí casi, pero no me ha dado tiempo. Aún así es lo que os digo, ¿vale? Si veis que el minion está débil y no tenéis la Q, pues entonces vale. Dar las hitearlo sin la Q. O sea, darle el último básico sin la Q. Pero si no, intentar que sea con la Q sí o sí, ¿vale? Y los gordos sí que no los podéis fallar. Los gordos ni de coña. Porque, ¿veis? Ya tenemos un 30 más de daño. Solo con hacer una oleada. Sí, bueno, porque sí. Por eso está tan roto este campeón. Esta es la W, Marchitar. Nasus envejece en su objetivo durante 5 segundos. Y reduce su velocidad de movimiento en un 35%, que aumenta un 95% mientras dura el efecto. O sea, sé que el campeón se ralentiza y se va ralentizando cada vez más. Durante esos 5 segundos. La velocidad de ataque del objetivo se reduce hasta la mitad de dicha cantidad, ¿vale? Que hay mucha gente que no sabe lo de la reducción de velocidad. Se cree que es solo velocidad de movimiento y no. Por eso mismo esta habilidad se le suele tirar a campeones como ADCs. Es tan simple como que tiene este rango y entonces tú se la tiras al enemigo y le sale esta mierda. Luego estamos con fuego espiritual. Nasus libera una llave espiritual hacia la ubicación del objetivo que inflige 215 más el AP que tengáis de Año Mágico. Durante los siguientes 5 segundos los ataques situados en la zona pierden un 35% de armadura. Cosa que hay mucha gente que tampoco sabe. Y recibe 43 más el AP que tengáis de Año Mágico adicional cada segundo. Ten muy en cuenta esto de durante los 5 segundos los enemigos situados en la zona pierden un 35% de armadura. Que no es ninguna tontería. Y es tan simple como que este es el rango y esta es la E. La tiras y todo enemigo que esté dentro va recibiendo vida poco a poco. Por eso la E se suele situar un poco por detrás del objetivo enemigo. Porque el objetivo enemigo lo que va a intentar hacer es escapar. Por eso se suele utilizar la E junto con la W. O sea, se ralentizas al enemigo y luego tiras la E. Porque como está ralentizado va a tardar más en salir de este círculo. Y por último está la ulti. Furia de las arenas. La tormenta de arena imbuye de poder a Nasus durante 15 segundos. De forma que aumenta en 600 su vida máxima. Lo cual es un montón. Por eso a Nasus se le compran objetos de vida. Y un 55% su armadura y resistencia mágica. Por lo que aguanta un montón. Mientras ruge la tormenta. O sea, se mientras dure el efecto. Inflige cada segundo un 5% más el AP que tengáis. El 80% de la vida máxima de los enemigos cercanos como daño mágico. 240 de daño máximo por segundo. Obtenes un 3x de armadura y resistencia mágica adicional cada segundo. Y el enfriamiento del golpe absorbente. O sea, se de la Q. Se reduce un 50%. Por eso está tan roto. Porque llega un punto en el que tú te tiras la ulti. Y vale, esto es lo que pasa. Pones ahí a Nasus. Y entonces es eso. Tienes la Q muchísimo antes. Os ponéis a darle la Q cada 2 segundos. O sea, la venga. Y imaginaos tener mucho más farmeo de la Q. Porque ahora tenemos solo un más 30 de daño por la oleada que farmeamos antes. Pero imaginaos que habéis estado toda la partida farmeando. Con una sola Q puedes llegar a quitarle al objetivo una cantidad de vida abismal. Así que si utilizáis todas a la vez. Si tiras la ulti. Luego ralentizas. Tiras la E. Y ahí vas tirando Qs. Pensad que va a estar ralentizado. Y vas a poderle dar más Qs y más básicos. A la vez se va a comer más daño de la E. Y a la vez va a estar, como os he dicho, ralentizado por W. Y a la vez también le vas a quitar vida gracias a la ulti. Por lo que este campeón está rotísimo. Yo he visto a Nasus incluso romper torres al solo sin minions al lado. Así de simple. Deciros que Nasus es un campeón que se juega siempre con Flash y Teleport. ¿Vale? El Teleportal es importantísimo. ¿Por qué? Que a lo mejor estéis jodidos bajo torre porque os ha tocado un Teemo, enemigo o una Queen, por ejemplo. Que son campeones de ataque a distancia. Pues bueno, intentáis pusear todo lo que podáis. Al menos mantenéis siempre la línea más o menos por aquí. ¿Vale? La línea de minions. Si no podéis, pues bueno, intentad todo lo que podáis hasta estar bajo torre. Que estéis bajo torre, pues a lo mejor pedís ayuda al jungla. Para que ganquee al enemigo. Porque si estáis bajo jungla, evidentemente al jungla aliado les es mucho más fácil. Y a ti os es mucho más fácil matar al enemigo. Al campeón enemigo. Pero si no, es lo que os he dicho. ¿Vale? Es muy fácil farmear con Asus. También podéis utilizar la E si queréis pulsar una línea. Junto con la E. La metéis. Y es bastante amplia. Así que todos los minions que estén dentro van sufriendo vida. Así puseis más rápido. Esto se hace porque. Imaginaos que yo que sé. Que el jungla aliado y tú mantáis al campeón enemigo. Entonces lo que más te interesa es farmear rápido. Porque sí, la C es muy importante para agitar. Pero es mejor intentar farmear rápido. Y cuanto antes rompa las torres, mejor. Sante guapo que pasa gente. A ver, aquí estamos con Asus Top. Vamos a ver qué tal, chicos. Estamos jugando en LAN, ¿vale? Voy a tener un poquito de lag. Pero bueno, espero no fallar muchos minions. Que parece una tontería. Pero 160 se nota. Mucha gente dice. No, pues yo juego con 840. Y soy Cholinger. Vale, con menos las pelotas. Pero se nota. Sí se nota. Así que lo dicho. Vamos a subir a la Q. 30 segundos para los chupitos. Va a dar qué tal. Nos va a dar. Mejor pon el ventilador que no se escucha. No se escucha una mierda. Si se escucha yo. Pero nada. Es que... Yo creo que sí... Yo creo que sí. Yo creo que sí. Yo creo que... Pero es que hace el... Creo que sí que se escucha. Bueno, da igual. ¿Qué rompiste, pojas? El ventilador. Se me ha caído. Sabe una hostia. No sé si escucháis mucho el ventilador. ¿Siento si es así? Buah, una Riven. Puta madre. Y de jungla... Vale, un G. Creí que era uno en Twitch. Digo, hostia. Espérate un momento. Es que estoy jugando un poco de juego en centrado. Estoy atento al ventilador. Que es que se está cayendo todo el rato hacia atrás. El jodido. No te veas, pal. Es que se está... Y se baja. Se dijo de puta. Te va a mantener ahí, coño. Ya. Vale. Siendo anasos, ya sabéis, chicos. Lo que tenemos que hacer es farmear con la Q siempre que podamos al Minion. Siempre que podamos con la Q. Si no, pues hombre, un básico. Si no tenéis la Q, pues le dais un básico y ya está. Ahí está. Perfecto. Nos pillamos la W. No va mal del todo. Uy, le iba a dar una Q. Digo, le iba a dar la Q esa. Ahí está. Hijo de ti. Por golfa. Vale. No, tenemos en la hierba. Muchas veces lo que pasa, ¿vale? Es que si tú das un campeón y hay minions al lado suyo, esos minions te van a terminar golpeando a ti, ¿vale? Así que intentad al menos. Me tendría que subir a la E. De segundas. Pero bueno, igual. Ahí está. Cabrona. Ah, qué mierda. Quería hacer básico Q y parece ser que el básico ha sido bastante lento y creí que ya lo había dado y no. Y partí al Minion. Eso sí, al gordo sí que no lo podemos perder. Al gordito no. Y hay que farmarlo con la Q. Ahí está. Ahí, me enfrento a ella ahí, cara a cara, y ahora hago flash. Y ahora no me matas. Ah, jodete. Todo calculado. No, no, no. Déjame el farm. Vete, vete. Déjame el farm. Coño. Ah. A un Asus intentad no quitarle farm, ¿vale? Ahora que estoy solo y no me va a molestar y tal, pues es ahora cuando tengo que aprovechar. Aunque no tengo mucho ganar en la puntada porque usé... Pero me da para la Q. Así que, mira. Como tengo TP, cuanto más Q me saque ahora, mejor. Tengo que aprovechar. Parece ser que esta Riven no me está dando problemas y no creo que me llegue a dar muchos problemas que se llegue, creo. Así que... Prefiero... Además, ella tiene prender. Pensad que por eso es muy importante pusear ahora. Perfecto. Hemos puseado. Perfecto. Sí, está en bot side. Ah, que no tiene flash. Vale, es que cuando tenía prender... Vale, va a comprender y TP. Ok, ya entiendo. Eh... Vamos a pillarnos armadura. ¿Por qué? Porque para empezar es un campeón, vas a tirar el TP. Parece ser que es un campeón AD y cuerpo a cuerpo. Así que vamos a ir por armadura, ¿vale? Voy a hacer una cosa. Voy a jugar con mi minion. Está jodido, ¿eh, Riven? Me hemos jodido. Si he hecho esto es porque sé que allí estaba en bot side. Si no, no. ¡La culo, la culo! Uh, digo, ah, que pierdo el gordo. Ya creí que iba a perder el gordito. Ahí está. Ya sabéis que la Q de Riven son tres seguidas. Así que... Intentamos estar un poco atentos a eso. En cuanto gaste las Qs a lo mejor aprovecharnos un poco. Pero como os dije, más suces es farmear, farmear, farmear y también farmear. Es que no hay más, es así. Tan simple como eso. Y siempre que se vaya, Riven, ahora he ido a guardear. Pero siempre que se vaya, pinguear, ¿vale? Eso en todas las líneas. Pinguear siempre que podáis. Mientras que se vaya, no ponga el enemigo. Siento si escucháis el ventilador de fondo, no lo sé. Pero es que estoy a gusto de cojones ahora con el ventiladorcito puesto. Uf. Vale. Ahí ha gastado demasiado. No tenía que haber tirado W, Diego. A lo mejor le puedo dar un básico de más. Pero siendo Riven, ahí ha gastado mucho más a laela que haga un poquito. Pero bueno, no pasa nada. La hemos jodido. Ya sabéis, chicos, intentar. Si farmeís con la Q de Nasus, que siempre sea un gordito, ¿vale? El gordito sí que tiene que ser con la Q, sí o sí. Y ese no sé por qué coño ha muerto antes de darle yo la Q. Yo creí que tenía tiempo de sobra, veo que no. ¿Y qué pasa? Vale, esto es algo que, es verdad, no os he explicado. Vamos, estamos jugando ahora con esto, con aliento del agónico, ¿vale? En cuanto no venga Riven a darnos de hostias. Intentar al menos siempre darle un básico, aunque sea así os curáis. Un básico. Pero déjamelas, tío. Qué putada. Pero bueno, está bien. Mucho, bro. Está bien, está bien. Habría estado bien que me la dejase la kill. Porque entonces, es que Nasus llega a un punto en el que cuando ya tiene, bueno... Tenga kills o no, da igual. Porque lo importante son las cargas. Cuando más cargan, mejor. Pero bueno, ahora sí. Nos quedamos aquí farmeando. Todo feliz, todo happy. Ahí está. Con las Qs, tipo A. Este no va a ser con Q, putada. Pero esta de aquí tampoco me cago. Y ahora se me ha ido la Q. Perfecto. Muy bien, Gago, muy bien. Vale, perfecto. Mira, vámonos ya. Vale, perfecto. Nuestra... ¡Uh, hay un gordito! Hay un gordo, tío. Ahí está Riven. Es que el gordo... Aunque ahora tiene las de ganar Riven. Y estoy puseado en la putada. Me tendría que haber ido, sí. Es que el gordito, tío. Si, ver el gordito igual es mío. Vale, me queda aquí. Ella creo que sabe que el gordito... Bueno, no, no. Hasta las 3 Qs, me da ni que no. El gordito debe ser mío, sí o sí. Ahí está. Pero sí que me tendría que haber ido. Además, si las cosas como son. Pero bueno, de igual. Vamos aquí. ¿Me ha llegado el gordito? Sí, ¿no? Sí. No sé por qué. A veces el 4 no me va a ir todo bien. Clique el 4 y tal y no me va. Se ha ganado el ruce. Lo decía, eso no me interesa. Producción de enfriamiento. Esto sí. Pero bueno, ahora sí... Sí, da igual. Total. Y ahora que pienso... Es que claro, no creí que me fuera a gankear otra vez Warwick. No llego a saber y sí que me pillaba de primeras fuerzas de trinidad. Pero bueno, igual. Ahora mismo... ¿Por qué me pillaba antes esto? Una. Porque Riven es muy agresiva y es AD. Y es cuerpo a cuerpo. Y luego porque el jungle enemigo es también G y es AD. Por eso he dicho, mira, me pillo... Me empiezo en vez de por trinidad. Empiezo por corazón de hielo y no me hacen una mierda. ¿Qué pasa? De claro. Ahora la partida parece ser que va bastante bien. Vale, y por lo que veis está aquí. Vale, le hemos hecho bastante daño. Joder, el perro que no deja de ladrar. Hay un perro ahí. En el parquecito, aquí al lado. G no puede subir ni de coña ahora mismo. Pero porque la última vez que vi allí fue... ¿Puedes dejar farmear, cabrona? Pues toma, un básico. Y una E, jodete. Olfa. Vale. Doble enemigo. Uuuh. Shit. SS siempre, ya sabéis, cuando desaparezca el enemigo siempre es SS. Ahí está, el gordito para mí. Oh, ha tirado la ulti. Va a ser... va a full, eh. Y va la falla porque me he movido hacia la derecha. Jodete. Nada. Ahora no tiene nada, Riven. Pues nada. Ahora... Ya comenzamos aquí farmeando. Más cargas. Cuanta más cargas ya sabéis. Mejor. Así que aquí me quedo. Nada, Riven. Ven conmigo. Si quieres. Ven y salúdame. Un besito. Ahí está. Venga, ahí está. En parte me la suda un poco que ya me dé. Porque... ¿Veis? Es lo bueno. Como tengo unas mierdas estas... Ahí de haber tenido fuerza de trinidad, a lo mejor sí podría haber muerto, eh. Aún... Aún usando bien... Oh, está eco por allí. Por lo que veo. No... Ya creo que está eco. Está en el loo, ¿verdad? Sí. Sí, 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 sí. Va, pero va, salta. Por culo. Y he perdido el gordo. Por culpa de eso. Cagada mía. Pero eco está por aquí ahora, así que tengo que tener cuidado. No. ¿Tienes ulti Warwick? Tenía ulti y la llega a tirar ulti Warwick. Y... Y... Y matamos a Riven, pero bueno, está bien. Tengo la ulti ahora, sí. Pero no. Perfecto. No tiene ulti Warwick ahora. Ah, está bien, no te rayes. Warwick, que está bien, está bien. Me he quedado yo una kill. Perfecto. Ala. Y ahora vamos a guardear. Hemos guardeado esa zona. Sí, vamos a guardear aquí. Yo creo que es... Siento y el mentiroso. Suena mucho, es que a veces se mueve un poquillo. Para, pa, pa. Y ahora una cuarta minión. Y seguimos farmeando, como siempre. Tengo TP, eh. Vamos a farmear rápido esto. Eh, mira, está Riven. Hola, Riven. El gordito es mío. Va a quedar el gordito suyo, así que... Vas a intentar... Me ha gastado una Q. Quiere lo gordo, quiere lo gordo. Lo quiere, lo quiere, ¿ves? Si se ha metido tanto es por el gordo. No tengo... Ah, qué pena. No tenía mana para la W. No, no era buena idea meterme. Hostias. Va, que... Joder, eso. Nada, me matan. Ahí no puedo hacer nada. Nada, no pasa nada. Y top. No pasa nada, chicos. Cada mía. No tenía que haberme metido tanto. Él la cagó, la cagó, ¿vale? Pero creí que a lo mejor podría con ella. No. Ni de coña uno. Bien, nos hemos terminado esto. Podría pillarme las botas. Es que el bacteriófago nos ayudaría mucho con Riven. Pero mejor, mira, las botas. Y ahora ella sí que... Aún así, no sé cuánto va. Va 5-0. Uh, TP aquí. TP aquí, TP aquí. Va, pero es que a Riven se le baja. ¿Por qué? ¿Por qué arriba? Es una Golf. Pero bueno, vamos a ver. Sí, podemos notarla. Ahí está. Vámonos. Pedazo de TP que acabo de tirar. Sí, señor. Por eso mismo, siempre es bueno también dejar Wards detrás. Y más si vais con un campeón que tiene TP. Como es el caso de Nasus. La gente se confía. Dice, Nasus solo va a ir a farmear. A farmear, a farmear. Y al final, ¿qué pasa? La pasa por la palda así con el TP y dices, hola. ¿Qué pasó? Vale, perfecto. Y tenía que haber activado la ulti antes, eh. Pero, no sé, no creí que fuera... Vaya a ver a matarla. A ver. Pero claro, es que con la ulti... Y es que también tengo las botas. Ahora se nota muchísimo que corro un huevo más. Vale, se han caído las... Los... Las armaduras estas de las torres. Los escudos. No me salían, hombre, coño. Uy. No, ese no llegaba. Y ahora como tengo condicionamiento... Tengo que romper las tres. Se me deja. La cabrona. Toma mi amón. Vale, G. Cuidado con G. Vale, en bot. Vale, G está en bot. Ok, 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 ok. Perfecto. Pero, vale. Y eco está en me también. En me, que diga, en bot. Mi equip. Riven, no vas a poder farmear, guapa. No vas a poder farmear. Hola. Toma. Hola. Vale, el gordito es mío. El gordito sí que no lo puedo perder ni de coña. Ahí está. Perfecto. 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 Si es por tocar las pelas. Tenía que artilar la ulti. Mierda. Vale, ahora todo es en SS. Eco está por ahí, pero aquí no sé dónde está. Y si se están haciendo el Drake, es que a lo mejor ya está subiendo. Yo no me fío. Vas a jugar un poco con cabeza. Que bueno, voy bien. 2, 1, 2. 104 minions. 285 cargas. Vale, pues mira. Pues ya estaba aquí. Vale, perfecto. No va a quedar. Es lo que quería. Que no va a quedar. Que no va a quedar. O que va a quedar lo más tarde posible. Porque así pierde minions y oro de experiencia y de todo. Hola. Ah, murió. Pero, a ver, vale. Murió antes de que hiciera flash. O ha muerto después de... Cuando hice flash. No sé. Me he quedado ahí con la luna. Ahora. La Q a la torre sí que le quito un huevo. Pero nada, voy. Quiero más cargas. Más cargas. Quiero más. Más. Hostias. ¿Ves? Este... Cagada. Míralo. Que OP que está el cabrón. Míralo. Por favor. Que OP que está el puto champ. Vale, vale. No me ha matado. Gracias a que tengo esto de tener Trinity me habría matado. Pero vamos. De canteo. ¿Ves? Por eso no está del todo mal. Piarse esto de primera. Ahora sí que vamos a salir a poner la trinidad. Que ese sí que es gracioso. Batería, por favor. Yo solía empezar con brillo. Con Asus. La verdad es que está bastante divertido. Después tirar la Q. Daba básico al campeón Q. Y básico. Gracias al brillo. Pues determinaba quitando un huevo. Pero no. Lo único que el equipo... Va 7-0 este. Van todos bien. Menos Riven. Que la ha estado reventando. Ya llevo yo. Tranquilo. Le iba a poner AIM.COMING. Pero no me da tiempo. Porque ya está aquí. Y ya está aquí. Ahí está. Ahí está. Este Warwick sabe. Este Warwick sabe. Tiene la ulti. Eco, eh. Ahí está. Y ahora le TW. Cabrón. Cómo corre el jodido. Bueno, está bien. Está bien. 5-1, chicos. 5-1. Que ostias metemos. Metemos ostias como panes. Y sí. Katai no ha avisado, eh. Deco. Eso sí que es verdad. No tiene ulti. No tiene ulti. No tiene ulti. No tiene ulti. Ven con papel. Ah, me estoneo. Que asco. No, no. Hijo de puta. La ralentización. Qué puto la que... Está reventadísima ya. Pero bueno. Si no. Ahí. Usamos un lacuco con este. La culo. Ahí está. Otra vez. Esta vez sacar cargas. Vale. Ahí se me ha ido. Me cago en la puta. Vale. Perfecto. Vamos a joder un poco allí. No tengo mucho maná. Es la putada. Y como me aparezca ahora allí, estoy jodido. Pero tengo una frutita. Vamos a ver si está su red. Cosa que no creo. Pero a ver si... Parece ser que sí que está. Vamos a intentar... Vas a ver si... Se lo podemos robar. Con Qs. Es que mira lo que mete una Q mía. Por favor. ¿Pero qué es eso? Toma. Vas a farmearlo con la Q. Me hace ilusión. Que me dan más cargas. Toma. Joder. Qué hostias meto. Por favor. Tengo TP. Lo tienen todo ahora otra vez. Ya está. Qué pena que no tengo un ward por aquí. Es que lo tengo muy alejado. Si no iba por Riven ahora. Como antes. Pero no, no. Está bien. Está bien. Así está bien. Voy a tirarlo ya porque... Se lo tenía que retirar al minion al gordo. Ahí se me ha ido. Creí que ya se había hecho la oleada esta. Pero bueno. Está bien. Ahí está. Perfecto. Tío. ¿Pero qué os pasa? ¿Qué os pasa ahí en mí? Tío. Yo tengo que farmear. Con eso lo que tenéis que hacer es split push. Se llama. ¿Vale? Pusar una línea. Todo lo que podáis. Y romper torres vosotros solos. Que os la sude. Todo el mundo. Vais a vuestra puta ola. Vale. Es ese por aquí. Vale. Voy en puto comil. Voy en puto comil. Voy en puto comil. Voy en puto comil. Vale. A ver. Uf. Aquí estoy yo jodido. Oh. Holy shit. Lo que le he metido, chaval. Y otra vez. Oh. Lo que meto. Y otra vez. Cabrón. Nah. Se escapa. Pues. Ahí. Lo he dicho. ¿Habéis visto lo que le he metido allí? Lo habéis visto, tíos. Este campeón es la hostia, tío. Es la hostia. Es la hostia. Y ahora tenemos lo de la maestría. Vamos a hacer lo de la maestría junto con la Q. Toma. Me hace ilusión. Quítale tanto a la torre. ¿Te veis lo que le quito a la torre? Es que este champ está muy roto. Está muy roto, tíos. Está muy, muy roto. Es que es asqueroso. Es que es acojonante. Mira, ya he roto todo. Ahora voy a mid y voy a romper todo otra vez. Mira, un pollito. Dos pollitos. Tres pollitos. Cuatro pollitos. Bueno, pollazo. Este es mío también. Dios, lo que le he metido. Solo con una Q. Por favor. ¿Qué es esto, tío? ¿Qué es esto? Además me regenero un mazo de vida. Ahí está. Me la acabo de farmear la torre. Mierda, me ha stuneado, tío. ¿Qué haces? Ahí la he cagado el Yi. Claro, he ido a por Kata diciendo mato a Kata y me voy. Pero es que... ¿Habéis visto la Q que le he metido, no? No puedo hacer nada ya, tío. Al pobre. Me da pena, tío. Me da pena. Está por de miedo, Kata. Sorry. Y encima tengo el Blue. Me van a romper la torre de top. Pero yo... A ver si puedo romperles esta. Esta es lo que no puedo. Pues rompersela, vamos. Perfecto. Estamos carrileando la partida, chicos. Como veis. Lo único de top... Se va a romper top. Pero bueno, es lo que hay, chicos. Tampoco puede estar a todo. Y mucho ha tardado, eh. Mucho ha tardado, fíjate. ¿Quién es pelea? Y... ¡Qué putada! La Q. Y yo con la ulti. Ay, Dios. ¡Wow! ¡Qué cagada, tío! ¡Qué cagada! ¡Qué cagada! Sorry, chicos. Fallo mío. Vale. Viendo el equipo enemigo. AD, AD. Bueno, esto... Nada. AD, AP. El AP no hace nada. Pero sí que es verdad que una apariencia espiritual es que es importantísima. Porque es que con ámbito del espectro, tío. Te curas una puta salvajada. Y lo siento mucho. Me lo voy a pillar. Es que... Con apariencia espiritual que llega. Es que pasiva única aumenta toda curación recibe un 30%. Imaginaos una Q de... De Nasus. Que... Ya sé que se cura, para que no lo sepa. Así que, pues... Te quedas. Con una buena Q de Nasus. Con la guerra de esta... De las runas que tengo. No tengo TP. ¡Qué putada! Un saludo, Ramón. Un saludo, R. Diamond. Un besito, Gabriela. Un saludo también, Ramón. Eh... Ah... Tío, hace eso. Odio esa mierda, tío. Lo del Stull. Lo odio. ¡Hala! Jodido. Como tip. Ha hecho flash. Que si no está... ¡Hala! Jódete. Por melón. Toma. Tú también. Mira, eso da mía. Yo sigo farmeando a toda por culo. Pómezme lo que viene a ser el... A dos manos. Eh, top, top. Chicos, top. Bueno, está Warwick. Vale, yo rompo esto. Yo rompo todo. Mide. Tenía que ir a bot yo. Pero es que como había aquí pelea... Me quedo aquí... Jugando un poco. ¡Eh, espérate, espérate! Vale. Y estoy tanqueando yo. Ahora. Flipad. Chicos, flipad. Dejamos aquí un ward, ¿vale? Para el que nos viene. Y nos hacemos el blue. Me va a venir de puta madre el blue. ¡Uy, qué rico! Ese blue es mío, chaval. Toma, perfecto. Vale, vamos a ir... Uf, 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 uf. Este está un poco jodido, eh. Está un poquillo jodido la cosa. Vale, ¿cuánto le queda a la torre esta...? ¿Creéis que puedo yo solo con la ulti las Qs? Vamos a probar. No hay minions, ¿vale? Este es un poco suicida. Pero me hace ilusión hacerlo, chicos. Lo siento. Está bien. He quitado bien. Es que con la ulti mirad las Qs. ¡Hala! Y ahora... Arrampen el inibi. Dí que sí. ¡Vamos! ¡Vamos! Pasamos de ahí. Da igual el inibi. Es más importante el inibi. Y ahora ya le damos a este. Ahora morimos. Pero hemos roto el inhibidor y una torre. Worth de cojones. Y es más, tenemos TP ahora. Perfecto. Vámonos. Vendemos ya los Qs de Doran. Y nos pillamos... Gemaluz se llama aquí, ¿en serio? Claro, es que como yo juego en el West, hay objetos que se llaman distintos. Aquí, Gemaluz. Allí era... ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba el inibi? Es que, claro, ya he leído este y ya se me dio. Por bien, Cristal. No me acuerdo, pero no se llamaba Gemaluz. Bueno, total. Nos pillamos. Visión alejada. Modificada. ¡Bú! ¡Ay, varón, no podras! ¡Qué hijos de puta! Lo escribo todo fatal, pero es que lo intento hacer rápido. Sé que estoy farmando ahora también mal, pero es que te voy a pulsar todo lo rápido que pueda. ¡Coño! ¡Tío, y me lo tira ahora! ¡Fuck! ¡Too late! ¡Qué mierda! Bueno, he matado a Twitch y Twitch sin el... sin el varón. No está nada mal. Y lo que os dije, está muy roto la maldita enana esa, la yumi de los huevos. Me tocan las pelotas, macho. Pero bueno. Es que lo que me jode, porque entre el stun de Eko, que si luego lo yumi con las curas, que si luego encima redención que le ha caído, que si encima las ralentizaciones, que me ha costado llegar hasta él. Esa sí es la gran putada, pero bueno. Ah, vale. Nada, defender a la torre, a la torre, torre, torre. Mierda, vale. Vamos a jugar... Voy a jugar ahora con más cabeza. Pero si no veo que... Aquí se muere todo el mundo. Joder, aún no mato al gordo. Estoy por pearme las botas mercuriales, pero por la tenacidad, por ahí coño. Tengo a Flash, en una de estas puedo llevarla a trollear. Si se creen aquí los putos dioses. Chicos, top. Es que no apuestara todo, tío. Mierda. Es que la putada, no puede estar a todo, tío. Es que el equipo en general no lo ha hecho bastante mal todos. Y el Warwick, que no iba de todo mal, ahora está muriendo a no parar. Esa es una putada. Y a la mierda, Nini Bin. Ay, Dios. Pero bueno, no pasa nada, chicos. Esto se puede ganar. Vamos a seguir farmando. Y eso, ¿qué? Tire el Inhibi de Mid, que si no estaríamos ahora jodidísimos, eh. Pero en breve va a reponerse, así que... Ahí viene la jodienda. Explica claramente. Pues muchas gracias, loco. Vale, vamos a tirar aquí la E. A estos grandes, uff, es que es muy complicado matarlos. ¿Ves? Bueno, les quito, la verdad es que, joder, es que... Tengo la Q tan evolucionada, ya, macho. Ahí. Es que eso sí que dan Cargazor y su puta madre. Eso sí que se nota. Vale, vienen todos. Hijo de puta. Y no lo tiene. Se ha pillado. Y no lo tiene. Creí que se había pillado de... Para pagarme las curas y tal. Uh, puede haberse un problema. Pues a lo mejor me vendo apariencia espiritual y me pillo... Maya de espinas, ¿eh? No, 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 no. Esto se va a ganar. No, no, no. Eso se puede ganar, coño. No me jodáis. Hazte cota de espinas. Sí, sí, sí. Sí, por eso. Maya de espinas. Vale, aquí es que... Claro. En inglés... En... En... En español se dice Maya de espinas. Pero bueno, es un sinónimo de aquí. Vale, bien, bien, bien. Bueno. No está mal. Al menos salgo yo ahora. Sé que esta no tiene el audio ya. Eko. Con el maldito bodyblock, tío. Es que yo solo no puedo hacer todo. Qué putada. Veas que los cabrones juegan conmigo. Se vienen, se van, se vienen, se van. Y así todo el rato. Y ahora a ti te doy y creo que te mato. Jódete. No puedo hacer todo, tío. Y hemos perdido. Qué putada, tío. No puedo controlar, chicos. Pero bueno, al menos, eh. Aún no hemos perdido. Va, va, va. Pero a defender, chicos. No, no, no. Dejad la pelea. Y le siguen. ¿Qué hacéis, tío? Así que hay que defender, loco. Bueno, yo voy ahora aquí. Voy para acá ahora. Buah, es que tardo treinta y pico segundos. Nada, esto está por ahí. Creo que no tenemos tiempo. Métete, métete. ¿Qué? Tú métete ahí a full que no la rompa a la mierda. Ahora. No, tío. Qué putada, tío. Es lo que hay. Con Asus sí se puede cargar una partida, pero tampoco se puede hacer todo. Todas las líneas iban mal. El jungla iba mal. Los devotee iban mal. El super iba mal. El ADC iba mal. Y el midi iba mal. No puedo hacer más. Pero bueno, yo creo que la partida ha estado bien. Ha estado bastante chula. Creo que lo ha hecho muy bien al principio. Luego ya él no sé qué ha hecho. Él ha cagado. Yo creo que tendría que haber vuelto a top. Y estar ahora ayudando ahí continuo. Y a lo mejor, porque ahí, no sé dónde, a qué línea se ha ido, pero ha empezado a morir mucho. Pero bueno, chicos, no está bien la partida. Sí, ya sabéis, chicos, si os gusta, like, si no os gusta, dislike. Dejadme un comentario en el vídeo. Y pues nada más, chicos. Un placer y hasta el siguiente.